Nosotros compartimos en España el exilio con artistas maravillosos y seres humanos increíbles. De muchos de ellos éramos amigos hacía mucho tiempo, entre ellos una amiga de todos nosotras, de ustedes también, que es Marilina Ross, que empezó como artista, como actriz, digo, y después desarrolló todo su talento, no solamente como actriz, sino como cantante, como compositora, como directora de escena, realmente un talento de esos muy importantes. Y cuando ella vuelve, que vuelve en el 80 más o menos, escribe un aire de Chacarera, que yo grabo ahora en febrero mi próximo disco, que lo estamos grabando, y en el que habla un diario que nos tocó a todos y que todos queremos que nunca más nos vuelva a pasar. Pero lo escribió en el 80, y hace poco Marilina volvió a los escenarios, tuve la suerte de compartir con ella su regreso, y me pidió que cantara este aire de Chacarera, y ahí es cuando decidí ponerme en el disco, porque además tiene una vigencia, es como que ella hubiera visto lo que podía llegar a pasar en nuestro país. Se llama, y que nunca más, aire de Chacarera. A desenterrar los vivos, y a los muertos enterrar. A desenterrar los vivos, y a los muertos enterrar. A desenterrar, y a los muertos enterrar. A desenterrar los mechos, de los ríos y del mar, para que salgan a flote, los restos de la verdad, y que nunca más. A quitar las telarañas que tejió nuestra memoria Si olvidamos el pasado, repetiremos la historia Si olvidamos el pasado, repetiremos la historia A levantar si es preciso el obelisco y su plaza Que salga la luz del sol, lo que ocurrió en esas playas Y que nunca más Al empezar a renacer, el peor de los infiernos Busquemos brazos abrigos en el sur del hemisferio En el sur del hemisferio O logramos entre todos que la patria grande remonte O seremos una estrella más en la bandera del norte O seremos una estrella más en la bandera del norte O seremos una estrella más